hola familia saludos y bienvenidos otro día más hoy os traigo una receta de Nutella que está riquísima y muy fácil de hacer a partir de hoy ya no la comprarás más si la quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos ponemos en la picadora 250 gramos de avianas tostadas y sin piel y los trituramos una vez lo tenemos añadimos 40 gramos de cacao en polvo trituramos de nuevo una vez lo tenemos bajamos las paredes para que no nos quedan grumos es muy importante y añadimos 220 gramos de azúcar pero solo la mitad cerramos de nuevo trituramos una vez está añadimos la otra mitad la cerramos de nuevo y le damos calia una vez está añadimos dos cucharadas de aceite de jerasol una cucharada de esencia de vainilla y una pizca de sal los 3 gramos de nuevo y acá se lo tenemos mira que pinta la ponemos en un vaso mientras tanto aprovecho para invitar de suscribirte al canal activar la campanita y dar a mi gusta de esa manera no perderás ninguna receta nueva y así de fácil ya tenemos nuestra Nutella mira mira que pinta que suave que textura perfecta y ahora ya podemos untar unas tostadas si te ha gustado la receta de hoy espero que si dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao gracias